Padre Nuestro que está Buenas noches Ya hemos llegado al final de este día sábado Día cierto en que se nos invita a darnos cuenta que el bien, que el llenar la necesidad del otro no tiene un día de descanso Todo día, toda hora es un buen momento para hacer el bien Por eso es importante no quedarnos solamente en lo externo de los ritos sino hacer vida nuestra fe hacer vida, hacer una acción concreta lo que decimos creer que nuestra palabra y nuestra obra vayan de la mano Y damos a Dios en esta noche y ya casi al empezar el día del Señor que preparemos el corazón para poder hacer de nuestra vida una constante obra de Dios en esta tierra El Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Y no nos dejes caer en tentación